La mañana de este miércoles, el Instituto de Medicina Legal entregó los cuerpos de las hermanitas que fueron asesinadas y colocadas en un predio baldío de Ciudad Belén, en el Distrito 6 de Managua, la noche del pasado lunes. Los cuerpos de las pequeñas fueron entregadas a sus familiares y trasladados hasta la comunidad de Hualaquitán, Río Coco Arriba, jurisdicción de Uiwili Ginotega, con el apoyo del Ejército de Nicaragua. Cabe mencionar que el padre de las dos menores es miembro activo de la institución castrense. Nuestras condolencias más sentidas en el compromiso de trabajar duro para evitar situaciones tan terribles, tan trágicas, tan dolorosas como esta, a matrimonio formado por dos compañeros Salustiano Joseph Cardenal, de 32 años, quien es soldado de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Su esposa o su compañera Norvita Urbina Damasio, de 24 años, son los padres de las niñetas brutalmente asesinadas en la noche del viernes pasado, que están siendo sepultadas con el dolor de su familia, esta mañana allá en Uiwili de Ginotega. Las niñas desaparecieron desde el jueves en la noche, luego de que una niña vecina de 12 años de edad llegó a traerlas a su casa en Ciudad Belén, de donde salieron sin que su mamá les diera permiso, según las últimas indagaciones. Los familiares buscaron a las criaturas, pegando boletas en paredes y postes de energía, fue hasta el lunes por la noche cuando la fetidez que emanaba del basurero de un predio baldío, a unos 100 metros de la vivienda, alertó a los vecinos sobre los cuerpos en descomposición. Las criaturas habían sido atrozmente asesinadas y envueltas en un colchón, en el cual también encontraron un trozo de alambre eléctrico duplex. En el sector, la policía capturó inicialmente a tres sujetos como principales sospechosos del crimen. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó que la policía está preparando la investigación concluida, que podría ser presentada en las próximas horas. La Policía Nacional prepara la indagación, investigación concluida para los próximos días, horas, porque hay que ser muy cuidadoso, muy responsable, muy preciso. Recordemos que siempre en las comunidades se dan distintas versiones y hay que ser responsable y más la Policía Nacional, que es la autoridad para asegurar la versión real de estos hechos que nos han conmovido a todos y que nos han indignado a todos y que nos comprometen a todos a trabajar duro, durísimo, para evitarlo lo más posible. Tenemos pendiente entonces de esa presentación que deberá hacer nuestra Policía Nacional una vez que estén concluidas las investigaciones y que los autores de este hecho bochornoso, terrible, terrible, confiesen su delito, su crimen y puedan presentarse ante la población y además al Ministerio Público que le corresponde sentenciar esta brutalidad con todo el peso de la ley, como decíamos ayer. Para Noticias 12, Luisa Centeno.